Música Música Una noche conocí a ella Rumoraba que era traidio de a Una noche conocí a ella Rumoraba que era traidio de a Oh, ya la tengo apasionada Oh, pero sigue desatada Oh, ya la tengo apasionada Oh, pero sigue desatada Oye Vicencia, no se preocupen Yo sé que tú eres de esas que le gusta mucho el chupe Se va a escupe, no se preocupe Ya date cuenta que te amo solo cuando te ocupe Tu paramelo, envuelve melo Me prendes tú la mecha, juega, juega con fuego Se va a quemar, curiosa no sospecha Yo soy ese cúpido que le meterá la flecha Una noche conocía a ella Rumoraba que era traición de la Una noche conocía a ella Rumoraba que era traición de la Hecho raíces, traigo cosecha Llévate la cuca amarilla, no salta mal hecha Échene ganas, mueva las nalgas Yo tengo muchas compas, sus teñeras, sus hermanas Yo te prometí que te llevaré a La Habana Miralo, te cumplí, traigo un kilo de banana No seas tan salvada, te quedarás en la amada Lo que no se usa, se mosquea caducada Una noche conocía a ella Rumoraba que era traición de la Una noche conocía a ella Rumoraba que era traición de la Hey, dame una C, una K y una N Dame una C, una K y una N Y dame pecho mami porque si no llora el nene Se mueve sabroso porque sabe lo que tiene Sabrosa, gozara, soy mi cosa venosa Su piel a mía rosa, caliente, muy fobosa No corra, quítese la ropa y le echo borra Hoy quiero que te portes en mi cama como zorra Una noche conocía a ella Rumoraba que era traición de la Muroraba que era traición de la Oh, oh, ya la tengo apasionada, oh, oh, pero sigue desatada Oh, oh, ya la tengo apasionada, oh, oh, pero sigue desatada Piscocho, neza que con usted si me mancho Y me pone mi pancho como nariz de pinocho Gancho con su macho porque esta noche me mancho Le rezo sus ocho al maco, mami yo le paro el tacho Una noche conocí a ella, rumoraban que era traición de la Una noche conocí a ella, rumoraban que era traición de la